Ayer estuve, bueno, fue un viaje relámpago, estuve por tu pueblo. ¿Sí? Estuve en las 3.000 viviendas. ¿Qué tal te tratan? Buah, hice, pues fenomenal. Hice un reportaje precioso que tengo que montar y emitir dentro de unos días con la Fundación Alalá y con un aula que se llama Coser y Cantar, donde atienden a niños gitanillos la mayoría de las 3.000 viviendas y a sus madres. Buah, ya verás qué experiencia. Ya te contaré que fue ir y volver muy rápido. Oye, efectivamente ayer lo comentabas, tuve la suerte de hablar 3 minutos y medio de reloj con Juan Guaidó. Nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, lo tenía al lado y literalmente me pasó el teléfono. Así es como se gestan las cosas en este oficio. Le pregunté por la situación de España, de Europa, ante el drama y la crisis venezolana. Me respondió esto y me remitió al informe de Bachelet. Creo que se le entiende un poco, mira. Luego del informe de Michel Bachelet, donde revela 18.000 asesinatos en tres años por el PAES, grupos de exterminio, de manera extrajudicial, todo lo que es la emergencia humanitaria es compleja, todo lo que es la crisis migratoria, como sociedad global, principalmente como España, debemos tomar acción para tomar soluciones a esta crisis, a esta emergencia, lo que estamos haciendo. Decía Guaidó que como España y como Europa había que tomar posición, había que tomar una opción ante lo que estamos viviendo. Fíjate, tres datos del informe Bachelet. Casi seis millones y medio se prevé que emigren del país para 2020. Ya van cinco, ¿eh? 3,7 millones de personas sufren desnutrición, especialmente niños y embarazadas. Imagínate todo Madrid sufriendo desnutrición. ¿Cómo curas eso? Más de 15.000 detenidos por motivos políticos en los últimos años. Solo en 2019, 18.000 asesinatos. Es peor que Siria. Bueno, pues ante eso, Boris Johnson recibe a Guaidó y nuestro primer ministro, presidente del gobierno, no. Estuve hablando con don Luis Arguello, secretario de la Conferencia Episcopal, que acaba de volver del sur del país. Es una zona de la que hablamos poco, es la zona amazónica, donde cruzan a pie, literalmente, la frontera con Brasil. Mira, mira lo que me dijo Luis. Ante el drama tan tremendo de la muerte de personas, de la pérdida de generaciones de jóvenes, de la necesidad del exilio, del éxodo, de tantos miles y millones de personas, yo creo que no solamente hace falta la ayuda personal, sino que hace falta también la presión moral, social y política. Claro, le pregunté a Luis, le dije, claro, ¿cómo podemos ayudar? Mandando dinero, mandando medicinas, faltaría más. Pero eso no basta. Eso no basta. O se soluciona el drama, y nadie ha hablado de una intervención militar y que venga Donald Trump, o esto va a continuar ad infinitum. Y termino con Fray Alberto. Mira, es un fraile de los hermanos de San Juan de Dios, un extremeño de Llerena, que dirige un hospital psiquiátrico, imagínate, en la zona más pobre y rural dentro de Venezuela. Mira el extremeño, mira que te mambo. Yo la verdad creo mucho en esa esperanza, y confío, y siempre le pido a nuestro Diosito, pues que nos dé esa esperanza del cambio, que nos dé esa alegría, de que el día de mañana podamos tener un país lindo, un país libre. Es impresionante, cuando dice lo de nuestro Diosito, o sea, en ese infierno integral, me decía, creo que fue Felipe González, me decía que nunca en la historia reciente del mundo, nadie se había encontrado un programa como el de Venezuela. Puedes encontrarte una guerra como en Siria, una hecatombe económica y de explotación como en el Congo. Puedes encontrarte una invasión como el Daesh en Irak, pero todo junto, en un territorio, con dos millones de personas armadas, sobre un mar de petróleo, y con un régimen afianzado, entre intereses de Rusia, de Cuba, no sé si de China, santo Dios. Y nosotros sin recibir a este hombre. Bueno, me voy alegrando mucho, Tron. Hasta luego, familia. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!